En el marco de las actividades por el mes del mar, la Gobernación Marítima de Punta Arenas organizó una instancia de encuentro entre alumnos secundarios y actores del mundo científico denominado Navegando a Través de la Ciencia, la cual fue desarrollada en dependencias del Hotel Dreams. La actividad contó con la participación de delegaciones de alumnos del Liceo Luis Alberto Barrera, Liceo Sara Brown, Liceo Miguel de Cervantes y el Liceo Polivalente María Betty, convocando a casi 50 alumnos quienes en la modalidad de mesa de trabajo pudieron conocer el qué hacer del Centro Meteorológico Marítimo de Magallanes y la Antártica Chilena, Departamento de Interés en Marítimo de la Gobernación Marítima, Fundación Secua, Centro Ideal y el Instituto Nacional Antártico Chileno. Todo esto fue destacado por el CRM Educación Valentín Aguilera. Esta actividad que organiza la Gobernación Marítima es muy importante. Hemos venido en conjunto con la CRM de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para poder participar, para poder acompañar los distintos establecimientos educacionales que se encuentran presentes el día de hoy. Desde el punto de vista del fortalecimiento de los aprendizajes, desde nuestro plan de reactivación educativa, esta actividad es relevante también porque contextualiza en el territorio, en un territorio como el nuestro, como la región de Magallanes, abierta al conocimiento antártico, a la sustentabilidad y a la ciencia y acerca justamente, contextualiza a los estudiantes en temas que son muy importantes para su desarrollo tanto vocacional como también para las distintas asignaturas y materias que se ven en los establecimientos educativos. Los alumnos participantes compartieron en mesas de trabajo con un actor científico quienes compartieron experiencias y también desafíos en el desarrollo de investigaciones, estudios y trabajos en terreno, exponiendo los respectivos grupos de trabajo a sus pares, integrando de esta manera diferentes visiones y aprendizajes adquiridos durante la jornada. La Seremia de Ciencias, Verónica Vallejo, se dirigió a los asistentes destacando este importante punto de encuentro, resaltando el rol del desarrollo de la investigación. Para nosotros es un gran placer que la ramada, aprovechando el mes del mar, pueda incentivar en los jóvenes de la región, en particular, el desarrollo de la ciencia. Por supuesto que nos tenemos que sumar, yo creo que todas estas instancias que permiten acercar los conocimientos por una parte, pero además la posibilidad de que los jóvenes puedan conversar con investigadoras e investigadores, conocer su quehacer, qué los motiva a trabajar en ciencia, que además pueden ser el primer paso para incentivarles también a desarrollarse en ciencia, por supuesto que para nosotros es muy importante. Y más importante todavía cuando hablamos del mes del mar, el mes del mar que congrega además anualmente a nuestra comunidad científica marina también. Porque tal cual como lo mencioné hoy día, en estos instantes estamos desarrollando el Congreso Nacional de Ciencias del Mar, en Puerto Montt, en donde están participando investigadores también de la región, presentando sus proyectos y todos sus resultados. Así que una gran oportunidad esta que brinda la Armada de acercar entonces la posibilidad de conversar sobre ciencias aprovechando el mes del mar. Por su parte, el jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Magallanes, Llantártica Chilena, el Teniente Primero Gonzalo Bertoloto, comentó que esta instancia de encuentro se pudo desarrollar gracias a la colaboración de distintas entidades de tipo científico. Estamos haciendo una actividad de tratar de vincular a los jóvenes estudiantes de acá de Punta Arenas, incentivarlos a participar en la ciencia, en la investigación, en estas actividades que muchas veces se ven tan alejadas de que científicos que vienen de otros lugares de Chile, vienen a investigar en nuestras aguas y a la Antártica, en nuestra jurisdicción de acá de Magallanes. Nuestra intención es poder incentivar a que los jóvenes de los colegios de Punta Arenas puedan participar en esta actividad. Es una actividad que está apoyada por la Ceremi de Ciencia y por la Ceremi de Educación de acá de la región de Magallanes y con el fin, como decía hace un rato atrás, de poder incentivar que estos chicos participen. Esto trata de una actividad más interactiva, no es solo una presentación de temas científicos, sino que vamos a sentar a cada colegio con un científico que les va a explicar, les va a enseñar lo que está haciendo y va a tratar de incentivar en que ellos puedan tal vez ayudarle y apoyarle. Y posteriormente cada colegio va a exponer lo que aprendió, lo que los chicos, cómo se hace la investigación con estos investigadores de mucho renombre, de grupos como Secua, como Ideal, como el Inach, como la Universidad de Magallanes y también de la Armada, que tenemos también nuestra área investigativa de la meteorología, por ejemplo, y también a través del sistema POAL, que es un sistema de investigación y de trabajo para verificar cómo están las condiciones del mar en distintos puntos de la región. Esta actividad, como les digo, es una actividad en conmemoración del mes del mar, que incentiva un poco la participación de todos y nos vincula con el medio marítimo que tenemos acá, que es muy especial, donde mucha gente estudia, es un termómetro de lo que está pasando en el mundo finalmente, la Antártica y el área subantártica, que corresponde a los fiordos de este sector. En la ocasión, los asistentes fueron sorprendidos con un contacto en directo con la Gobernación Marítima de la Antártica Chilena, ubicada en Bahía Fildes, donde el capitán de fragata, Cristian González, explicó parte de las labores de la autoridad marítima en el territorio chileno antártico, saludando a los alumnos asistentes, dando un marco especial a la actividad desarrollada. Esta que brinda la Armada, de acercar entonces la posibilidad de conversar sobre ciencia.